Llegaste como un rayo deslumbrante de luz, yo andaba por el mundo sin amor ni quieto, mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. En días en tu sol, en tu labio, en tu voz, la cálida promesa de un desfantito al sol, tus manos y mis manos encontraron y duerme, palpitó mi corazón. Tú, con la magia del cojo de tu contra, tú, me enseñaste el sonreír y me perdonar, un beijo de orgullo de rencor, en el peligro final, en el desesperación, dejando aquellos escubores, como brumas en el mar, llegando a luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú, me enseñaste el sonreír y me perdonar. ¡Gracias! 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 Gracias.